Bueno, ahora sí vamos a dialogar con el ingeniero Miguel Taberna, del Inter Rafaela. Bueno, ¿hasta dónde se avanzó hoy con esta denominada modalidad robótica en el tambo? ¿Y cómo influye en el costo-beneficio, en todo caso? Bueno, nosotros empezamos con un proyecto hace dos años, que pusimos en marcha, digamos, o sea, pusimos en marcha, me refiero, empezamos a ordenar el 29 de julio de este año. Y, bueno, el proyecto tiene varios objetivos. Uno de los objetivos es, de alguna manera, sacar los números que vos estás planteando. Es decir, cuando nosotros lleguemos a estabilizar ese tambo, que son 50, 60 vacas, 65 vacas, y lo evaluemos por varios años, vamos a tener, de alguna manera, todos los pros y los contras, y, lógicamente, esta cuestión de los costos-beneficio y la posibilidad de recuperar el pago de la inversión. Ese es un objetivo muy importante del proyecto. Bueno, ¿hasta dónde llega lo sistémico, digamos? ¿Qué etapa del trabajo con los animales es robotizado, digamos? Bueno, lo que nosotros, digamos, hoy desarrollamos es un sistema que se llama ordeño voluntario. Ordeño voluntario significa que los animales se ordeñan, van solos al robot, y para eso hay que utilizar incentivos para que el animal se movilice, que los incentivos son alimentación, el agua, el concentrado. O sea, son todos elementos que hacen que los animales vayan moviéndose de un sector a otro, y cuando pasan de un sector a otro sector, si los animales tienen el permiso del ordeño, el robot los capta y los ordeña, y después van a otro sector. O sea, esa es la lógica. O sea que la herramienta, el robot, es una herramienta que ordeña, que ya tiene mucho desarrollo, tiene muchos años de experimentación. El desafío grande es integrar todo esto en un sistema pastoril y que funcione. Y bueno, hasta ahora, si bien de una forma muy preliminar, los resultados vienen siendo interesantes, digamos, la adaptación de los animales es muy buena, y bueno, esperemos que todo siga así. ¿Y la parte sanitaria cómo se atiende? ¿El tema de la limpieza? ¿Cómo se atiende con la robótica? El robot se lava solo, digamos, tiene un lavado programado, automatizado. Y bueno, lo que hace también el robot cuando ordeña es lavarle los pezones antes de colocarle, lavarlo, secarlo y desinfectarlo. Y bueno, en ese sentido, digamos, hay un desarrollo muy importante en todo lo que es la parte del sistema de lavado y de higienización del sistema, que es tanto para el tanque de frío como para el sistema del robot, es automático. Miguel, estamos hablando de una plataforma por vaca, por animal, ¿sería? No, una plataforma alcanza para 60 animales, 60, 65. Ese es un poco el nivel de trabajo. Bueno, estas experiencias ya en el mundo vienen hace un tiempo, ¿con qué resultados? ¿Qué datos tienen ustedes? Sí, los resultados, la mayor parte de los sistemas hoy instalados están en los países europeos, en los países nórdicos. Hay ya casi 30.000 tambos comerciales con el sistema robótico. Y bueno, un poco los objetivos es lo que estuvimos hablando. Y el otro objetivo es el tema de la mano de obra, digamos, que es un tema crítico. Sobre todo, en estos países, la mano de obra es familiar, es decir, el mismo propietario es el que ordeña. Entonces, ellos, el hecho de ganar en calidad de vida, hacen de que, digamos, incorporen esa tecnología para hacer que su trabajo sea menos estresante, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, un gusto y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.